Solo puedo creer que no hay Dios. Él no existe. Oye, ¿a dónde vas? Te mostraré que Dios sí existe. ¡Fuego! ¡Eres un maldito maloib! ¡Alto al fuego! ¡Sí! ¡Quieto, traidor! ¡Cambia misil! Entendido. Armando misiles. ¡Maloy, no lo hagas! ¡Estórbele! ¡Rayos! ¿Qué estás haciendo, Narke? No hay espacio, señor. ¡Estúpido bastardo! ¡No hay espacio! ¡Ah! 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 ¡Pow! ¡Quiero que aterrices! ¿Dónde rayos está Cyrus? Soy el nuevo capitán. ¡Aterriza esto! Señor, lo tengo. Objetivo en la mira. ¡Sí! ¡No lo hagan! ¡No disparen! ¡No disparen! ¿Quién es? Identifíquese. Soy Cameron Powe. ¡Sí! ¡Pow! 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 ¡No disparen!